bienvenidos orcos míos un día más a mi canal ya un nuevo capítulo de castilla estamos todavía con el rey sancho cuarto en su momento nos dijeron que se estaba muriendo pero aún así no se ha muerto vamos a ver lo que dura yo creo que mínimo durará hasta los 60 años pero ya veremos a ver si podemos empezar a jugar con el rey gerardo de escocia aunque sea rey de castilla y escocia y de otros reinos evidentemente tenemos que casarlo para ver si tiene un hijo varón pero bueno de momento de momento eso todavía está fuera de nuestro control pero por cierto quería hablar del tema de lo del glitch gráfico ya sabéis este glitch gráfico que hace que mis personajes bueno mis personajes o muchos de ellos sean unicejos vale básicamente había quitado el mod para que esto se normalizara y las caras bueno caras vestidos porque tiene el monte es un básicamente aporta nuevos nuevas caras y nuevos peinados y nuevas vestimentas a los personajes pero una vez que lo quite se volvían blancos sin pelo y parecía muertos en vida así que he decidido dejar el mod vale porque hace menos daño que quitando que quitando el mod que se configura todo lo que es los rostros y demás entonces vamos a seguir cuando con el mod vamos a pensar que la media había un gran número de unicejos y ya está tampoco afecta más en el juego y tampoco hace mucho daño a la vista no al menos tanto como sería quitar el mod bueno como ya sabéis estamos justificando contra el ducado bueno el condado de tortoli vale para seguir avanzando por la isla básicamente a este solo le queda esto esta pequeña isla de ibiza vale que lo pasa que evidentemente yo no puedo declarar la guerra por eso decidió justamente por el otro lado que me dices por personaje financiado venga va vamos a financiarte que tengo muy poquitos objetos la verdad así como otras campañas tengo muchos objetos y no tengo casi ninguno así que vamos a hacer objetivos o sea objetos hay que ahorrar hasta los mil ya sabéis que quiero mantener el oro de colchón mientras te ámbulo por el condado de santiago me encuentro con un gran árbol que me tienta silenciosamente a descansar bajo su copa me siento bajo la fresca sombra junto a un hombre sois un peregrino me pregunto a la que la figura sentada responde tal vez lo sé pero me reconozco más como un alma perdida me llamo teo baldo el capitán de un orden militar que ahora vaga en busca de dios y una causa más alta a la que servir estoy convencido que dios desea que sigáis errando en busca de enemigos seguro que encontraréis a dios al final de vuestra peregrinación venga ya está no deja de ser una conversación interesante y ya está no me toque las narices por cierto tú tienes vasallos alcaldes alcaldes vale o sea tienes todos los territorios ok tú cuántos años tienes 36 este todavía tardará en morir y por tanto todavía tendré que tardaré para tener una guerra con la quitania ya sabéis para recuperar el locado de barcelona y el condado de escocia o sea de asturias básicamente que ahora mismo lo tiene escocia pero bueno básicamente esta gente pues pues ha pasado a va a pasar a manos del siguiente rey de escocia que precisamente es el príncipe del condado de asturias de oviedo pero bueno de momento eso no nos preocupa cuánto tardas con esto cuatro meses este tarda diez meses vale hay que seguir expandiendo la cultura castellana sí o sí porque si no tenemos aquí un choque de culturas demasiado grande de hecho aquí en alice también tienen un choque de culturas yo no sé qué hace esta gente si está convirtiendo sus contados y no lo hace porque la verdad es que siempre tengo que acabar haciéndolo todo yo pero bueno me dais un poquito de oro un castado de más gracias por el oro si ya lo tenemos perfecto adelante estaría bien que me justificarás algo más grande pero bueno me conformaré tengo tregua contigo cuánto dura esta tregua por favor todavía tengo tregua la tregua durará dos años más a ver si lleva a los dos años no donde administrativo perfecto a plomo de oro a ver que si no siempre podría declarar la guerra a taher lo que pasa que claro no es un objetivo no era mi objetivo conquistar más cositas de taher pero bueno no es que no quiero porque yo quería quedarme con ceuta y melilla el ya el objetivo aplicado ya lo tengo mira por fin ha muerto este vamos a ver rey sancho cuarto castiga casa los brazos de 57 años ha muerto joven cabe decir pero bueno él murió mientras dormía un hombre encantado el que se ganó la fama para sus puestos clientes elaborados y sus vales nerviosos rey gerardo sube al trono corrupto e injusto pocos confían que sus vasallos se queden sentados y señores empieza a mi viejo durante su mandato vaya aquí tenemos a nuestro buen señor que por cierto de la tela lo malo que es vamos a tener grandes problemas con él no obstante lo primero que tenemos que hacer es buscarle unos buenos rasgos heredables con alguien que se pueda casar leonor este va a ser un vivar con un vivar otra vez pues si va a ser con un vivar otra vez tenemos un grave problema con esto sí que es verdad es sin tiene intriga bueno ha mejorado lo de la intriga no me hace mucha gracia la verdad que haya mejora la intriga no es un rey que hubiera deseado tener vamos a ir por dominio vamos a ver que podemos conservar y que no vamos a cambiar el título principal evidentemente a hacer principal es básicamente el reino de castilla estamos por encima del límite de dominio hay que empezar a dar cositas pero no quiero dar demasiadas ese es el problema el problema principal vemos que había una detención agarra activa por ahí esto sí que lo vamos a dar evidentemente habrá que organizar escocia seguramente además son todo católico escoceses veremos si los podemos llevar poco a poco nuestro terreno de católicos castellanos ya veremos vamos a pedir oro al papa no falta nos va a hacer me preocupa un poco el tema de las hijas ahora vamos a hacer una cosa te vamos a otorgar el perdón el servicio de perda de tierras cuando el vasillo string vale si las turias control condado de lo bajo en la isla de man posees demasiado educado educado de toledo educado de man vale eso sí ahora lo quito vale vamos a ver primero de todo y vamos a dar esto te lo ¿es tú eres escocés? ¿qué eres? o citano bueno pregunta este sale de la casa jimena ¿no? venga pues tú pues a ver Tito Cavirari vale estudiate un poquito de administración vaya mierda de gente pero bueno es igual y vale vale ahora hay que dar esto y vamos a ver tú que tengo todas las hijas comprometidas ¿o qué? no está no vale te voy a encontrar un cónyuge de rasgos heredables pero de cultura castellana mi hermanastro no jimena pamplona están emparejados nada vamos a hacer una cosa encontrar el cónyuge y sin rasgos heredables que me dará algo más de opciones tu primo un alcalde no demasiado mayor vamos a buscarlos por edad mira este que no te va a heredar nada la obra continuará vale nos hemos aliado con Cantabria algo es algo vale conceder títulos esto 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 y esto para ti y a ti te voy a buscar también otro tú tienes ocho añitos mira pues con este mismo no bueno pues lo rompo no sé es que la verdad es que está complicado esto a ver encontrar vale vale dice que te puedo conceder títulos vale vale ya hemos dado eso perfectísimo yo ya me casé vamos a ver gestionar señorío estoy todavía encima por encima dos por encima pero hay que aguantarlos puedo declarar varias guerras contra mira puedo declarar precisamente la guerra a Quitania quiero saber por qué puedo los derechos de príncipe edad ah bueno por el mercado de por directamente el reino de la Quitania entero pero no no es lo que yo quiero no tengo Causus Belli hemos perdido Causus Belli que había por ahí así que bueno de momento que se quede convirtiendo la religión del condado de Málaga que le queda poco tú que guerra tienes aquí guerra contra la tira en el duque pero bueno esa guerra ya la tiene ganada no hay problema por aquí tenemos el duque de Canarias vamos a ver facciones hay que dejarlos avanzar un poco a ver dónde van saliendo facciones si no de momento lo bueno es que sí tenemos bastante dinero vamos a mejorar esto hemos perdido un poco de ingresos aunque espero que se vaya normalizando poco a poco bueno claro hemos perdido algo de ingresos porque estamos por encima del límite de dominio y hay varias regiones que no nos darán ni dinero ni tropas ella está con todas sus mejillas sonrojadas papas apenas oye lo que digo oh no ya sé lo que ha pasado debido a haber dos escalfadores egem charlando juntos está claro que son las olas ojos de medita de lujuria madre mía que familia vamos a ver tú seducción a ver si si tenemos un hijo aaron no intentaré rebajar la data no quiero rebeliones ni quiero malos entendidos yo voy a optar por la tolerancia a pesar de que este se llame el empalador voy a intentar seguir un poquito lo que hizo su padre vale lo bueno es que tengo algún aliado interno eso sí que es verdad aunque sean los pequeñitos bueno el lugar de cantabria y este y bueno y estos dos la isla de man que tiene poco ejército y este de aquí vale 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 básicamente he heredado he heredado básicamente otros otros vasallos bueno otros gente por aquí que básicamente me gustaría cambiar no se puede despedir hasta el 31 de octubre vale este tío lo ha ido liando básicamente pero bueno es lo que hay se está convirtiendo el condado de Málaga porque anteriormente se le se le dijo básicamente exigir artefacto mi señor tienes algo que debería pertenecer me pronuncia y yo que el que no lo que sí que te voy a ofrecer ofrecer tutela mi heredera jugable venga convertir cultura ¿no? pues hace pues con el otro me lo he dejado con el otro rey bueno en lo que hay ¿qué cuánto le queda a Málaga? seis meses venga vale esos seis meses rápido acciones bueno las acciones están bastante controladas pensaba que estaría peor en ese sentido estamos tranquilos parece que no va muy bien lo de la selección sobrina liberada y aquí ¿qué tal la organización? bueno no está mal del todo Escocia pues bueno claro es algo heredado pues estará como esté ¿no? o sea no tiene más dice que le puede declarar la guerra pero luego no hay nada a lo que declarar está bien eso a ti te puede declarar la guerra exactivamente no no quiero quitarle ese trozo de tierra eh paranoico no ambicioso sí no quitamos eso la tentación por cierto podríamos hacer un festín que nos bajará el estrés y aumentaremos opinión con los vasallos de todo un poco básicamente por cierto hemos ganado varias cosas por lo que veo y casi que fíate la espada toledana aunque este lleva más destreza prefiero la espada toledana veo que tal vez la espada toledana a ver esto vamos a mejorar a reparar secretismo conjura espada toledana vale ahora estamos enamorados por cierto ya estaba embarazada espero que sea un varón a poder ser ya tenemos esto vale pues vamos a ir a por para completar mallorca el doca de mallorca quedan dos añitos para justificar eso así que va a ir lento en ese sentido bueno almedo y soria yo creo que están rindiendo ambos por debajo de su nivel pero bueno al menos ya dan algo de dinero todos madre mía cuántos objetos tengo de repente lo ha colocado todo en su en su corte este hombre a ver tú qué me dices me reír vuestra cosa esa novia no deja de comer pan de jengibre tanto me lo hace como tal ala apagar perdón pastín bueno otro que se ha convertido a algo que no debería haberse convertido eso es el problema de que no se conviertan las culturas a suficiente velocidad cuando te puedo despedir el 13 de mayo de los 1215 buah chaval pues anda que nos queda ¿te lo hará el corte o no? o sea sería otra hija madre mía bueno vamos a hacer una cosa vamos a educarte a ti en administración ¿a quién estoy educando yo? quitar tutor yo voy a educar a esta esta simplemente también la voy a educar yo así que voy a quitar la otra tutorización que es esta está estudiando aprendizaje esta aprendizaje pues tú mismo y hay que empezar a desheredar gente a ver tú que luego seguramente no haga ni falta porque cuando tenga un hijo varón o eso espero tenga un hijo varón porque ahora si no vamos a estar perdiendo renombre hay que lo bestia y eso no puede ser no quiero cerrar una corte por mucho que me lo digas gracias 11 de 8 a ver tengo a las facciones solo tengo a estos bueno hay que influenciar malditos árabes ay dios y católico castellano perfecto este esto será un bueno será algo bueno este debe arder por sus crimes contra dios venga pero cuántas amantes tienes tú madre mía ahora mismo lo único que quiero es a la reina leonor el resto no no deberían a ver puedo romper contigo vale perfecto 19 meses para el hecato de llavisa es decir el divisa vamos a darle un poco de velocidad a ver si nos da tiempo de hacerlo antes de acabar el capítulo vamos a ir a lo de atención dividida para subir el feudo es decir el límite de condes de condados se invita a festeo mi corte de barcelona ok no soy de esa clase de noches de condado en cuenca condado de cuenca un lugar incontrolable diversas creencias y gobernanzas cada comunidad tiene sus líderes lo de que da lugar en una compleja red de jerarquía no voy a hacer cosas monstruosas tres meses 59 días bien oye pero ¿cuántos vas a tener de madre mía con los gemelos bueno lo bueno es que ya no tengo que ser a todo el mundo diplomacia y voy a quitar el tutor de tutor aquí educar bastago a alguien que te dé administración que es lo que estabas estudiando y este lo voy a educar yo espero que sea inteligente efectivamente es inteligente perfecto y encima será un heredero que va a heredar la corona bastante joven ya que es de los últimos en nacer y yo ya tengo 41 años adelante vale perfecto podremos declarar la guerra para el condado de Ibiza esta vez vendremos desde Valencia reclamamos al reto profesional con 4000 hombres es más que suficiente la verdad por cierto este me ha cambiado todo el ejército o como va porque aquí hay algo que yo no me quedo infantes acorazados esto hay que quitarlos tenemos infantes ligeros caballeros que se pueden aumentar todos otra de arqueros arqueros quítalo y vamos a hacer jinetes acorazados teníamos infantes ligeros infantes acorazados arqueros vamos a hacer piqueros para tener un poco de variedad sabes y aumentamos estos a los 1000 estos a los 1000 estoy ya mirando el oro que no quiero bajar de 1000 venga así va a ser ha bajado evidentemente esto pero es que estaba muy mal organizado perfecto disolvemos disolvemos concedemos título ahora bajaremos un poquito de los 1000 ya que crearemos este título bajamos ahí ya ves tú 50 no mucho más y le concedemos el título de ducado de Mallorca perfecto vale ese ya lo tenemos pedimos un rescate por este de aquí y se pueden crear títulos que título reino reino de valencia no creo que haga falta a ver no soy el señor legítimo bueno a lo mejor sí que hace falta ahora sí que soy tu señor legítimo ¿no? efectivamente vale pues una vez conquistado el condado de Ibiza creado el ducado de Mallorca y demás es hora evidentemente de justificar lo que ya habíamos hecho de Tortoli que no podemos declarar la guerra si no por aquí y dejamos el capítulo por aquí así que espero que os haya gustado como siempre os animo a eso a darle un buen like al vídeo a suscribiros activar la campanita y como no también podéis dejar un comentario diciendo lo que os ha parecido el mismo nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau